Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación para sanar las heridas de la infancia. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente, cierras los ojos y tomas varias respiraciones profundas. Al inspirar, imagina que inspiras luz y al expirar, deja que con el aire se vayan las tensiones, los problemas y las preocupaciones. Siente tu cuerpo relajarse más y más con cada inspiración. Relaja los pies, relaja las piernas, el tronco, relaja todos tus órganos internos, la espalda, relajas los hombros, los brazos, las manos, relajas el cuello, la cara, deja que la mandíbula quede suelta. Relajas el cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado, más y más, con cada inspiración. Tu haces que esa luz y esa relajación se extiendan también a tu cuerpo mental, alrededor de tu cuerpo físico. Siente tu cuerpo mental lleno de luz, tus pensamientos en calma. Deja que se vayan las tensiones y las preocupaciones, más y más, cada vez. La luz se extiende a tu cuerpo emocional, alrededor de tu cuerpo mental. Siente tu cuerpo emocional lleno de luz y te sientes en paz, en equilibrio y armonía, más y más, con cada inspiración. Los ruidos externos ya no te molestan, al revés, hacen que te sientas, más y más relajado, relajada, más y más en paz. Centra tu atención en una esfera de luz, un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior. Y con la atención puesta en esta esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz. Pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo, pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre. Y les doy las gracias a todos ellos. Y siéntete rodeado, rodeada de luz y de amor. Siente a los ángeles a tu alrededor. Y deja que su presencia te vaya elevando más y más cada vez. Siente tu vibración más y más elevada cada vez. Siente una paz más y más profunda en tu interior. Te sientes completamente relajado, relajada. Completamente en paz. Imagina que comienzas a ir para atrás en el tiempo y puedes verte hace un año, hace dos, tres, cuando eras joven. Y dejas que tu alma te lleve hasta ese momento en que eras un niño pequeño, una pequeña niña y tu corazón quedó herido. Obsérvate en ese momento. Puedes verte con pocos años, con tres o cuatro. ¿Qué siente ese pequeño que estás viendo? ¿Qué miedos tiene? ¿Qué dolor guarda? Observa ese pequeño. Báñale en amor. Báñale en tu admiración. Pregúntale qué siente. Báñale en tu sentir. ¿Qué le da miedo? ¿Qué le da vergüenza que te cuente su dolor? Tu alma te envuelve en sabiduría y comprensión. Siente la sabiduría de tu alma llenarte de luz, de comprensión. Y desde esta sabiduría y esta comprensión, bañas a ese niño, bañale en tu amor. Con tu luz, con tu sabiduría le liberas de toda culpa, de todo remordimiento. Deja que ese niño o que esa niña te muestre sus emociones. Y no importa lo que pasara, hazle ver que es valioso, que es perfecto tal y como es, que lo merece todo. Deja que la sabiduría de tu alma le bañe, le llegue a través tuyo. Haz que ese pequeño o esa pequeña se sienta valioso, se sienta amado. Haz que ese pequeño o esa pequeña se sienta valioso, se sienta amado. Y deja que te enseñe sus heridas, que te muestre sus experiencias. Que en este momento ya no vives solo. Siente que en este momento vive esas experiencias contigo, arropado por tu amor. Sabiéndose amado, sabiéndose valioso y merecedor. Haz saber a tuyo niño. que ya no estás solo. Hazle saber que ya no estás perdido, que ahora está contigo. Muéstrale tu amor. Y como bálsamo, deja que tu amor cure sus heridas. Deja que tu amor llene su corazón. Sin juicio, sin reproches, ofrécele tu amor y tu perdón. Lo mereces todo. Mereces lo mejor. Lo mereces todo. Y eres muy valioso, muy valiosa. Yo te amo. Yo te amo. Te amo. Te amo en este momento tal y como eres. Te perdono. Perdón. Perdón. Si necesitas mi perdón, yo te perdono. Deja el pasado atrás. Yo te doy permiso para ser feliz. Perdóname. 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 Y juntos perdonemos a todos. Perdóname esta situación. Denos los dos juntos el permiso para ser felices Caminemos sin cargas Avancemos por este camino de amor Bañase pequeño Con sabiduría, con amor y perdón Libérale de su carga Siente como el amor sana su corazón Dale la mano Y avanza con este pequeño, esta pequeña El camino de la vida Que pase contigo todas las experiencias Hazle sentir Que crece contigo de la mano Vive todas sus vivencias Y ya no estás solo Ahora tiene tu amor Ahora se sabe valioso Avanza con él Tráele, tráela de la mano hasta el momento presente Y siente A este pequeño Frente a ti Deja que te diga quién es Escúchale Que te hable Que te hable de sus sentimientos De sus heridas De su dolor Escucha este niño O esta niña Conócelo Ama a este pequeño Hazle sentir Amado y valioso Hazle sentir Merecedor Amado y valioso Que te hable Amado y valioso Con tu amor, transforma en luz A este pequeño, una luz que va directa a tu corazón Fusiónate con él Siéntete uno con él, con ella Hace ya mucho tiempo que vive en tu interior Y dejas que la luz de tu alma os bañe a los dos Que sane tu corazón Fusiónate con él Suavemente y manteniendo esta sensación de paz en ti Vamos a ir saliendo de este estado de meditación Empiezas a respirar de manera más consciente Recuerdas el lugar físico donde te encuentras Y empiezas a oír los ruidos exteriores Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3 A la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás Completamente despierto, despierta Completamente en paz 1, 2, saliendo poco a poco Empiezas a moverte 3, ojos abiertos Te sientes completamente despiertos Te sientes en paz Damos las gracias a todos los seres de luz Que nos han ayudado a realizar este trabajo Y que nos ayudan siempre Aun cuando no somos conscientes de su presencia Muchas gracias también A todas las personas que comparten esta vida física con nosotros Y con su presencia Nos ayudan a evolucionar y a crecer Y muchísimas gracias a ti Namasté